Era un jueves gris, llovía, pídeme un remis, decía En el lobby de un hotel barato, viene de rentar su piel un rato, con la algarabía del deber cumplido. Acrobacias del placer fingido, un orgasmo de alquiler con ruidos. Pone boca en su carmín escaso, arañando helado aquí en sus pasos. ¿Quién tiene algo para la nariz? Pregunta. Podría ser de utilidad mi pañuelo, disfrazé de ingenuidad mi anzuelo. Algo para no dormir, idiota. Si me das podrías pedir mi ropa. ¿Dónde encuentro nieve pa'l desvelo ahora? Creo que cien podré ajustar, ¿te animas? Pide pesta al cruzar la esquina. Estoy solo como tu fulana. Te invito a estrenar la luz mañana. No te quiero pa' desarreglar la cama. No es lo que haces con tu boca, mi muñeca rota, lo que solicito. Te puedes dejar la ropa, mi muñeca rota, no la necesito. No es mojar la calentura, ahogar en tu cintura lo que ando buscando. Es un poco de ternura para ver si cura lo que estoy pasando. Dijo si sin sonreír, camina. Dime si el sexo sin placer te enciende. Solo si el cliente es mujer, entiendes. Y simulando argumentes, está claro. No te creas que me parece raro. Cada quien su gusto y su pasión. Le dije, te podría sujetar la mano. Dame cien para empezar y hablamos. Los busqué en mi pantalón y nada. No es lo que haces con tu boca, mi muñeca rota, lo que solicito. Te puedes dejar la ropa, mi muñeca rota, no la necesito. No es mojar la calentura, ahogar en tu cintura lo que ando buscando. Es un poco de ternura para ver si cura lo que estoy pasando. Miro el muro y sin sonreír. Un momento. Si es tu ex la del buro, no hay trato. Con su mano señalo el retrato. Ya conoces, pregunté confuso. Fue por mí quien te dejó iluso. Miro el muro. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!